¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mí tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le aplode este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Y esto es El latido Musical No sé por qué No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le aplode este amor Y me volví un romántico Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Te paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno